Muy concretamente en cuáles son los retos que ellos identifican, cuáles son los pasos que se han dado en el marco de este proceso de reforma, qué no puede dejarse de hacer y qué nos queda como asignatura pendiente. La acción humanitaria española es un actor con cierta relevancia en el ámbito internacional, dependiendo de los años y los espacios hemos tenido más o menos, pero podemos decir que más allá de los fondos tenemos foros en los que somos escuchados. Llevamos muchos años ya trabajando en acción humanitaria, somos un conjunto muy diferente de actores, desde la Administración General a la Cooperación Descentralizada, a diferentes organizaciones, a los organismos multilaterales, a la sociedad civil, a las universidades, en fin, muchos que estáis representados hoy aquí, que habéis trabajado en este ámbito y que consideramos que es importante tener estos espacios de reflexión para al final tratar de garantizar la protección de las personas con las que estamos trabajando en los diferentes contextos. No voy a entrar a comentar de la mesa anterior, porque ya hemos visto múltiples, de cómo nos encontramos, cómo está el mundo de hoy, algunos un poco descorazonados o deprimidos, como decía alguno de los compañeros, al ver la foto que se nos presenta, y sin más voy a dar paso a la mesa. Los ponentes de hoy van a hacer una intervención corta, como decimos, muy focalizada en cómo ven ellos desde su perspectiva, desde dónde trabajan, desde su experiencia y desde la práctica, los diferentes retos que dentro del campo español tenemos, y luego, como siempre, pues abiremos un espacio de debate. Hoy contamos con Antón Leiz, que, como sabéis, él es el director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Bueno, para resumir, he visto que tres de nuestros ponentes son licenciados en Derecho, así que así terminamos antes. No sé si es casualidad o no. Bueno, y Antón es funcionario también de la OCDE, ha ostentado diferentes cargos, como vocal asesor de la Secretaría General de Asuntos Internacionales, Unión Europea, G20 Seguridad Global, del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. También ha sido asesor de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y ha trabajado en el Banco Africano de Desarrollo o en el Banco Mundial, con lo que más que nada para que veáis un poco la experiencia. Luego contamos con Alberto Casado. Alberto trabaja en Ayuda en Acción, pero viene en representación de la Junta de Gobierno y la Coordinadora de ONGDES, del que es vocal de incidencia. También contamos con Kirsten Satterland. Ella es coordinadora del Programa de Acción Humanitaria para la Crisis de Ucrania en Alianza por la Solidaridad, ActionAid, y es especialista en género. Y, por último, contamos con Manuel Sánchez Montero. Él es director de Incidencia y Relaciones Institucionales de Acción contra el Hambre. Manuel tiene una amplia experiencia de campo en múltiples crisis. También ha sido jefe de la Oficina de Acción Humanitaria, ha trabajado en un cintag llamado FRIDE y también en el campo de las organizaciones no gubernamentales, como digo ahora, de Acción contra el Hambre, por lo que es importante también ver esas diferentes perspectivas. Y, bueno, sin más, damos paso a Antón. Bueno, muchas gracias, Alicia, por la invitación y por el espacio para compartir reflexiones en un contexto tan importante, yo creo, para la acción humanitaria a nivel mundial, pero también para la acción humanitaria en España. Una pequeña confesión. Cuando hablabas del tema del currículum y tal, yo he hecho casi toda mi carrera profesional la he hecho en el ámbito de la cooperación al desarrollo, no la acción humanitaria, pero sí os debo decir un poco a modo de confesión que es una de las partes más bonitas de mi trabajo, es la parte humanitaria, porque es probablemente de las que menos sé, así que también tened esto en cuenta en mi intervención. Pero sí que veo el impacto inmediato, yo creo que la gente que os dedicáis o que os habéis dedicado toda la vida a la humanitaria, muchas veces tenéis esa ventaja de ser gente como muy concreta. Aquí muchas veces, pues con Roberto, que le veía antes de la Oficina de Acción Humanitaria, muchas veces estamos hablando de, oye, ¿cuánto cabe en un avión? ¿Cuánto pesa? ¿Se puede llevar? ¿No se puede llevar? Y eso, para los que nos dedicamos al desarrollo, muchas veces hacemos reflexiones un poco más abstractas, como muy de largo plazo, pues también es bastante refrescante. Yo quería deciros fundamentalmente tres cosas. Primero, y acabo de llegar, no he visto los debates anteriores, pero este es un año muy humanitario, sin ninguna duda. Lo ha sido en el mundo, lo que ha ocurrido en Ucrania y lo que ocurre, desgraciadamente, en tantos lugares, pero lo ha sido también para nosotros. Este año, el presupuesto de la Oficina de Acción Humanitaria debemos estar alrededor, Cristina, de los 95 millones de euros. No tiene precedentes. La respuesta en Ucrania, que ya va por la respuesta conjunta, la nuestra y la que hemos hecho con la cooperación descentralizada, muy importante, vaya por los 38 millones de euros. Yo he estado en Kiev hace poco tiempo y, vamos, hace una semana, con el ministro, donde hicimos entrega de 30 ambulancias. Esto lo estamos haciendo con el FENUAP, por vía multilateral, pero esta intervención en Ucrania para nosotros no tiene precedentes tanto en volumen, en escala. Y también deciros, y casi una palabra de agradecimiento realmente a todo el mundo que esté en la sala, porque más allá del esfuerzo que todos hayamos hecho en Responder a Ucrania, que hemos hecho un esfuerzo también muy importante de concienciación de cara a la sociedad española ante esa explosión de solidaridad que tuvimos en los meses de febrero y de marzo de explicar lo que es la acción humanitaria y cómo se debe hacer la acción humanitaria, que no es enviar camiones llenos de medicinas y de arroz a Ucrania con muy buena voluntad, pero, bueno, en fin, saltándonos el principio de no hacer daño, etc. Y hemos hecho este esfuerzo en Ucrania sin descuidar otros contextos. Y esto es muy importante y cuando viajo y voy a otros contextos desgraciadamente humanitarios, hemos estado en Palestina también, lo decimos, y yo creo que esto es algo de lo que nos podemos sentir orgullosos. Gracias al incremento de los recursos en cooperación que hemos tenido en estos, bueno, el año pasado, claramente importante, y sabéis, el anteproyecto de presupuestos generales del Estado todavía más importante el que queremos hacer para el año que viene, no hemos recortado, o sea, España no ha, digamos, redirigido su acción humanitaria de otros sitios a Ucrania. De hecho, todos los contextos humanitarios, los cinco o seis contextos, sabéis, donde trabajamos históricamente, el presupuesto de la EFID ha aumentado. Y yo creo que esto es muy importante porque Ucrania no agota las crisis humanitarias del mundo. Es verdad que Ucrania también está generando a su vez efectos humanitarios por la vía de la crisis alimentaria global, etcétera. Esto es lo primero que os quería decir. Año muy humanitario, respuesta muy importante de la cooperación española y de la EFID, y sin descuidar todos los contextos humanitarios que hay en el mundo. O sea, no podemos estar en todos, pero sí os quiero decir que podemos estar orgullosos de seguir, de haber incluso incrementado nuestro apoyo a otros contextos humanitarios, habiendo ocurrido lo que ocurrió en Ucrania. En segundo lugar, con el tema de la reforma, yo creo que es el artículo 11, ha habido cambios, pero creo que sigue siendo el artículo 11. Creo que hay un reforzamiento muy claro de la acción humanitaria en el proyecto de ley, que, por cierto, va a la comisión del Congreso el próximo lunes o martes, el 24, no sé qué día es martes, no, lunes. Va a haber un primer voto. La verdad que la disposición de los grupos parlamentarios es muy buena. Pensamos que la ley va a salir con un amplio consenso. Todos los que tengáis capacidad de incidencia, por favor, empujadnos a todos a que logremos ese consenso. Pero creo que estamos muy cerca de lograrlo y creo que, además, ese artículo 11 es fundamental. Sabéis que hay un compromiso de llegar al 2030 en la ley al 0,7 y hay un segundo compromiso que viene del Grand Bargain y del contexto humanitario, que es dedicar al menos el 10% a humanitaria. Los porcentajes siempre preocupan porque se hace a costa de otras cosas, pero, desgraciadamente, el mundo se nos está poniendo muy humanitario y yo creo que esta idea de avanzar hacia el 10% es buena. Más allá de los recursos, y yo creo que tú lo decías, Alicia, también es un tema de gobernanza. Aquí tenemos una gran ventaja y es que la ECID tiene bajo la misma casa la cooperación al desarrollo a largo plazo, pero, en fin, es que lo del largo y el corto ya se nos está mezclando bastante. La acción humanitaria, la cooperación al desarrollo, también la educación para el desarrollo y la ciudadanía global y yo creo que la ley apuesta claramente por articular un sistema que es diverso y que es plural y los actores descentralizados tienen, desde luego, un papel muy importante. Sabéis que tenemos un convenio con la descentralizada que estamos reforzando y que creo que manda un mensaje fantástico de trabajar conjuntamente ante necesidades humanitarias, también a través de lo multilateral. Y deciros que es verdad que a lo mejor la acción humanitaria española ha pasado por momentos mejores y peores a nivel de recursos financieros, pero creo que en el ámbito político siempre hemos estado en el lado bueno de la historia y hemos estado impulsando resoluciones en el ámbito de Naciones Unidas, pues, qué sé yo, de protección de trabajadores humanitarios que lamentablemente cada semana o cada mes tenemos que lamentar ataques y vulneraciones flagrantes del derecho internacional humanitario y yo creo que España siempre ha tenido una diplomacia humanitaria muy activa y de hecho estamos ultimando una estrategia de diplomacia humanitaria española que refuerce esto. Y lo que os quería decir en tercer lugar yo creo que tenemos desafíos muy importantes. Primero, el nexo todos estamos de acuerdo que hay que hacerlo no es una agenda humanitaria únicamente el nexo hay que hacerlo desde la parte humanitaria hacia la paz y hacia el desarrollo pero también hay que hacerlo desde el desarrollo hacia la paz y lo humanitario. Entonces, esto es un desafío del conjunto de la cooperación en sentido amplio y es que a veces da la sensación de que esto es una agenda únicamente de los humanitarios y no puede ni debe ser así. Acabo de volver de la COP27 y todo este debate un poco subyace ahí sabéis que hay un debate muy importante uno de los tres o cuatro grandes debates de la COP es este tema de las pérdidas y daños de los países ante las consecuencias del cambio climático. En estos momentos una parte muy pequeña de esas pérdidas y daños lo estamos intentando resolver a través de la acción humanitaria. Si pensáis en las inundaciones de Pakistán donde nosotros respondimos a través de la Federación Internacional de Cruz Roja digo, bueno no podemos atribuir a la acción humanitaria más de lo que ella misma puede hacer hemos cubierto unas necesidades muy puntuales pero es verdad que ante fenómenos atmosféricos ante conflictos como el de Ucrania por ejemplo lo humanitario es únicamente una parte de lo que debe ser la respuesta a las crisis y yo creo que el conjunto de la cooperación estamos entrando en un modo respuesta a crisis y eso nos lleva a hablar de nexo y hablar de esos límites que cada vez se confunden más entre la cooperación y la acción humanitaria y yo creo que ese debate tenemos que tenerlo y es bueno que nos hagamos mestizos teniendo en cuenta eso sí con la gran salvedad importante que la acción humanitaria tiene un marco jurídico en el derecho internacional y unos principios que desde luego tienen que respetarse y todos aquellos que quieran hacer acción humanitaria o que lo hagamos tenemos que ser muy conscientes de ellos y yo creo que por último el gran desafío yo creo que es también como trabajar mejor la cooperación española la acción humanitaria española es diversa y plural y aquí no se trata o sea nosotros como AECID la ley yo creo que refuerza ese papel digamos coordinador o un poco impulsor de la AECID pero desde luego nosotros no queremos ser director de orquesta ni siquiera quizás nos conformaríamos con ser el primer violín un poco que dé la nota para que no toquemos una partitura muy desafinada de unos y otros pero bueno ese yo creo que es el gran desafío de ver el papel de la acción humanitaria en un mundo en crisis con respecto a la cooperación y cómo podemos buscar esas sinergias con el nexo y más allá y cómo podemos trabajar juntos pues todas las organizaciones que estáis o que estamos representadas en esta sala Bueno, muchísimas gracias Antón por compartir este contexto de trabajo en el que está la acción humanitaria dentro de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo los compromisos como está siendo un poco el proceso de aprobación de la ley estoy seguro que luego habrá preguntas en este sentido Alberto si quieres puedes continuar tú y luego ya empezamos con las preguntas si no quieres tenemos un problema Buenos días Buenos días a todos y a todas gracias a Lieca por invitarnos a la coordinadora al estar en esta mesa y bueno y hablar la verdad es que después del director de la agencia pues tengo cierta ventaja porque bueno probablemente diga cosas que otros compañeros querrán decir yo iba a mirar más al proceso de reforma y una de las primeras cosas que quiero decir es agradecer también al gobierno la disposición en la participación en el diálogo que se ha tenido durante todo el proceso de reforma bueno que se ha tenido que se está teniendo durante todo el proceso de reforma un diálogo que calificamos sin duda de sincero y abierto con diferencias pero que bueno creo que como decía Antón nosotros desde luego la coordinadora vamos a hacer todo lo posible para que la ley salga salga cuanto antes y que tengamos ese suelo porque nosotros desde la coordinadora lo que sí consideramos es que la ley no es la reforma la ley es el suelo sobre el que se tiene que construir la reforma y los retos para nosotros la coordinadora no estarían tanto en la propia ley que ya estuvieron o sea creo que ha estado bien y es hay que felicitarnos por por tener una sección completa para la acción humanitaria tener ese 10% en la ley es fundamental reconocer el enfoque de género y de infancia en la en la acción humanitaria el el reconocer que hacen falta capacidades instrumentos y recursos diferentes para la acción humanitaria todo eso está en la ley pero lo que decimos a veces en la coordinadora es que seguimos en el túnel de la década perdida y quizá cuando terminemos la ley ya estaremos fuera del túnel pero no sabemos muy bien lo que hay sabemos que fuera del túnel está ya el debate del sexto plan director donde las organizaciones queremos estar queremos participar en ese diálogo para ver cómo se traducen algunas de las cosas que están en la ley en esa planificación están los presupuestos generales de 2023 con un refuerzo importante de la EFID se ha reforzado creo que hasta los 800 millones ya venían de casi 400 millones y está pendiente también los reglamentos y ahí está el reglamento del estatuto de la ley de subvenciones que lo que nos pasa ahora con la ley de subvenciones es que para nosotros tenemos un martillo cuando necesitamos un destornillador eso es fundamental si no vamos a estar haciendo cosas todo va a estar muy bien pero si no se arregla el tema de los instrumentos y de las subvenciones vamos a seguir haciendo las cosas reguleras y luego la reforma de la EFI y en la reforma de la EFI esperamos que está también la reforma de la oficina de acción humanitaria o de la dirección general o como se llame en la reforma de la oficina de acción humanitaria lo que las organizaciones queremos es bueno lo que todos los actores queremos y entiendo que el gobierno también lo quiere es una oficina humanitaria que sea autónoma que tenga capacidad de gestión de planificación de diseño que tenga recursos y cuando decimos recursos no decimos solo dinero sino decimos dinero dinero y luego decimos personal instrumentos y bueno y en el fondo esos serían digamos los grandes los grandes retos los grandes retos es que viene ahora como todo eso bueno todas esas buenas noticias que están en la ley se van a plasmar de manera más concreta que es al final es lo que digamos nos llevamos al día a día ese sexto plan director esos reglamentos y ahí desde luego las organizaciones queremos estar queremos estar en ese debate queremos seguir participando igual que hemos estado participando hasta ahora y creo que por mi parte pues hasta ahí hasta ahí llego también Muchas gracias Alberto Bueno como dice Alberto la sociedad civil española tiene el pulso suficiente como para aportar experiencia conocimiento en todo el proceso de reforma y que recordemos que es un proceso que con la ley suele estar aprobada la ley pero que luego queda mucho trabajo por detrás para ver cómo se concreta todo ese tema Vamos a pasar a continuación a Kirsten para ir terminamos con las ponencias y así tenemos más espacio para debatir entre todas Kirsten si quieres Gracias Alicia Pues creo que ha sido Vincent que ha comentado antes que la primera sesión ha sido un poco deprimente la verdad pero para mí esta sesión es más esperanzadora porque creo que la reforma nos permite pensar en maneras y formas de hacer lo que hacemos de la mejor forma posible con la máxima participación y rendición de cuentas hacia las personas afectadas por crisis humanitarias y para mí hay un proceso en particular que es especialmente especialmente esperanzador en este forma parte de todo el debate que se ha mantenido alrededor de la reforma del sistema humanitario y se trata de la agenda feminista humanitaria como planteamiento transformador para realmente cambiar la forma en la que trabajamos y en qué es lo que hacemos creo que la agenda feminista humanitaria tiene un potencial y representa una oportunidad importante no sólo en cuanto al papel de la acción humanitaria en la cooperación española sino también el papel de la cooperación española en la acción humanitaria más allá de España en los espacios europeos y internacionales somos todos conscientes de la importancia de este debate en la acción humanitaria dado el impacto desproporcionado que tienen las crisis humanitarias sobre las mujeres y las niñas por un lado y por otro lado el continuo incumplimiento de las prioridades de las mujeres y las niñas y la falta de atención y la visibilidad prestada a sus voces y su experiencia en las respuestas humanitarias si miramos algunas cifras que ponen en evidencia esta cuestión podemos ver por ejemplo que en 2021 menos del 1% de los fondos aportados por los principales donantes humanitarios se canalizaron a organizaciones de derechos de mujeres y organizaciones dirigidas por mujeres cuando la meta establecida en la cumbre humanitaria mundial era de 4% apenas el 2% de los fondos humanitarios se dedican a programas específicos de igualdad de género cuando la meta es el 15% y es casi imposible medir la participación y el liderazgo de mujeres y organizaciones lideradas por mujeres en las respuestas humanitarias de forma sistematizada porque no existen datos de seguimiento aunque la meta establecida es que representan el 25% de las socias implementadoras en las acciones humanitarias entonces como lo que me da esperanza de esa agenda es que se ha visto como un esfuerzo colectivo por parte de los actores de la sociedad civil humanitaria la ICID y LIECA diferentes actores que se han juntado alrededor de esa única agenda para trabajarla de forma conjunta y con un ánimo de transformación que da mucho por hacer obviamente como ha dicho Alberto la ley es la base de la reforma pero luego hay que articularlo en diferentes instrumentos y ojalá habrá una política feminista humanitaria que articula ese deseo colectivo que tenemos de avanzar en ese sentido esto en cuanto al papel de la acción humanitaria en la en la cooperación española creo que tiene un papel de seguir evolucionando el debate sobre cómo hacemos la acción humanitaria y qué es lo que hacemos y de seguir avanzando pero luego mirando la parte de el papel de la cooperación española en avanzar este debate en otros espacios creo que hay posibilidades y oportunidades concretas y quería señalar dos ejemplos de donde creo que si es que conseguimos terminar con un instrumento que recoge esa agenda feminista humanitaria española pues espacios en los que podríamos estar incidiendo aprendiendo y contribuyendo desde nuestra humilde experiencia el primer espacio es la acción humanitaria europea obviamente liderada por ECO uno de los principales donantes humanitarios no solo en cuanto a niveles de financiación sino también en el peso que tiene en cuanto a marcar la agenda humanitaria global en cuanto a los instrumentos que tiene ECO para articular un enfoque transformador de género un enfoque feminista que no lo tiene en sus acciones cuenta con una política de 2013 que ya está bastante desfasada en cuanto a la renovación de acuerdo con la evolución de los debates en el mundo humanitario desde entonces la Unión Europea cuenta con un nuevo plan sobre la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres en la acción exterior que abarca el periodo de 2021 a 2025 que entre sus principios pues menciona el enfoque transformador de género el enfoque de interseccionalidad y un enfoque basado en derechos humanos entonces por lo tanto y me permitís hablar en nombre de España pues más o menos estamos en la misma posición a ambos niveles estamos buscando entender cómo traducir instrumentos políticos más amplios al ámbito humanitario concretamente y esto representa un área de oportunidad para la acción humanitaria española tanto para influir como para aprender todos de los esfuerzos similares a nivel europeo por último quería hablar de del gran bargain porque seguramente como va a comentar Manuel pues el documento de reforma del sistema humanitario habla de la necesidad de un mayor alineamiento de la acción humanitaria española con el gran bargain que es indudable pero no podemos olvidarnos de que el gran bargain al menos en su iteración inicial de 2016 no lo sólo obvia sino que excluye por completo cualquier enfoque de género en sus compromisos lo que en sí es una reflexión de las dinámicas de poder que existen en los espacios de toma de decisiones humanitarios requerió la creación de un grupo de amigas y amigos por la igualdad de género por parte de agencias de la ONU ONGs y donantes en 2016 para dar respuesta a la falta de acción sobre género en el gran bargain y para promover la voz y el liderazgo de mujeres en la acción humanitaria y gracias al trabajo de este grupo se incorporó el enfoque de género como cuestión transversal en la hoja de ruta del gran bargain 2.0 aunque esta versión del gran bargain es de 2021 y puede parecer como obsoleto el debate pues dado que el mandato del gran bargain termina en 2023 en realidad sigue siendo un debate muy relevante sobre lo que va a venir después y creo que allí la cooperación española tiene un papel importante y una responsabilidad de actuar para que sus propios marcos políticos y humanitarios reflejan en las prioridades de los marcos de referencia humanitarios globales y no solo viceversa a favor de la implementación extendida de una agenda feminista humanitaria muchísimas gracias por traer este debate que vamos a profundizar que no teníamos pactado previamente Manuel si quieres seguimos y luego pasamos a las reflexiones sí bueno muchas gracias por invitarme a invitar a acción contra la hambre a este debate y como has dicho antes yo creo que lo bueno es que ha habido mucho mestizaje y ha habido muchas personas que hemos estado en un sitio y en otro y yo creo que nos ha ayudado un poco a entender mejor también las posibilidades y las limitaciones que tiene el sistema yo quería empezar por reconocer los avances tan positivos que ha habido y empezándonos antes por el presupuestario que es el más claro o sea yo me gustan en mi tiempo haber llegado a gestionar la mitad del presupuesto que sabéis poner ahora pero evidentemente ese 10% de la AOB es una cifra relativa entonces sí que nos gustaría de alguna manera que no esperemos al 2030 para tener el 10% de la AOB es decir sea lo que sea de la AOB que alcancemos ese 10% cuanto antes porque los retos son inconmensurables no solamente por Ucrania sino porque ya ese gasto viene incrementándose prácticamente desde los últimos años muy positivo que la cooperación española en su ámbito humanitario se ve especializando cada vez más enfocando en ciertos temas que perfilan su carácter y es muy importante porque yo creo que en todo el contorno no de donantes sino de actores es importante tener estados que sean capaces y que tengan el apetito de liderar ciertos temas de impulsarlos protección de emisiones médicas el género gestión de riesgos de desastres naturales toda la parte climática hambre y conflicto permitidme y evidentemente son temas que van poco a poco entrando ya en el acervo de esa caracterización de un actor al cual se le espera para que libere se le espera que sea ambicioso porque el Estado español afortunadamente es una potencia blanda blanda como el pulpo que aprovecha un resquicio para meterse y luego volverse a expandir entonces en contextos tan difíciles tan exigentes voy a hacerle con lo que decía Bansant tan deprimentes aparentemente sí que es cierto que hay espacio para que ciertos actores puedan aprovechar ese pequeño espacio y generar tendencia o intentar invertir la tendencia hay un momentazo que tenemos dentro de unos cuantos meses que es la presidencia española de la Unión Europea donde claramente hay ciertos temas que han venido arrastrándose desde hace unos cuantos triadas o presidencias anteriores donde claramente España va a tener la oportunidad de poder dar impulso algunos de esos temas en los que sí que está dentro de su acervo otro tema importante y que ha dicho antes el director y yo creo que es muy importante resaltar es el que no solo por la estructura sino por la dinámica España la cooperación española y la acción metida española es una acción necesaria de enfoque comprensivo de enfoque integrado es decir lo tiene metido en su ADN no hay barreras líneas rojas hay puntos de conexión hay puntos de desconexión tenemos que ser inteligentes para saber cómo operar en un contexto tan exigente tan complejo como el de Mali donde acaba de decidirse la salida de la operación Barkan y eso no debería suponer que detrás van todos los recursos de cooperación al desarrollo y por supuesto no los humanitarios es decir los contextos en los que estamos cada vez nos piden ser más como decirlo articulados en una desarticulación es decir que nos adaptemos a contextos donde ya la unidad de criterio la unidad de intervención el liderazgo un imoco no existe no es posible es incluso contraproducente y eso España tiene una base muy buena para hacerlo y para liderar mostrando de alguna manera que es posible hacerlo sin necesidad de contravenir nuestros compromisos con la seguridad regional ni tampoco otro tipo de compromisos voy a decir dos cosas que yo creo que todo el mundo lo tiene ya ahí en la cabeza España ha hecho diplomación humanitaria ha hecho actualmente podría hacer más tiene un marco estratégico está pendiente de aprobación que lo estamos esperando como agua de mayo porque creemos que nos va a dar seguramente el impulso para poder sistematizar esto de una manera mayor no va a estar con la estrategia va a hacer falta impulso no solamente desde los compañeros de la agencia sino también desde otros ámbitos entre ellos los nuestros para que efectivamente eso se lleve a término porque de la estrategia al hecho hay un trecho y ahí va a ser importante que también estemos acentos y luego por último una cosa que reconoció ya el CAD en el año 2013 y es que la cooperación española y particularmente la acción humanitaria dispone de algunos instrumentos que son que son modélicos y que quizás habría que explotar más o sea todo el sistema de convenios plurianuales flexibles no sólo para responder a emergencias sino para crisis de tracto prolongado que son en las que estamos esencialmente es un instrumento muy valorado muy apreciado y que quizás se le podría sacar más rendimiento esto lo digo porque ahora vienen los retos la cara cruz pues retos desde nuestra perspectiva así que creemos que España tiene la posibilidad tiene el apetito nos gustaría que aprovechemos este impulso que se está dando ahora para que realmente estemos presentes de una manera sostenida sólida continuada en cierto tipo de foros y ámbitos en los cuales ya hemos asomado la cabeza entonces no se podrá estar en todos pero es importante que en aquellos que estemos que realmente asumamos y seamos ese actor confiable que se espera por supuesto ya he hecho el tema del que nuestro presupuestario y luego hay un tema que ha comentado antes Alberto y que yo sin duda soy absolutamente fan de ello lo hemos puesto en la reforma del sistema de acción humanitaria que se hizo un informe desde el consejo en el que claramente sí que creemos que la agencia necesita dotarse de unos recursos especializados y a lo mejor liberar algunos recursos de la enorme carga administrativa para poder dedicarse a liderar a estimular yo sí que creo director que es muy importante que la cooperación española haga de directora de orquesta o por lo menos que sea facilitadora de procesos y que en algunos casos tiene la capacidad para poder o debería tener la capacidad para poder liderar ciertos procesos y es ahí donde es muy importante que nos dotemos de esos recursos especializados no solamente para la respuesta a las emergencias on set sino para ese tipo de programación diálogo estratégico seguimiento de lo que se está haciendo con los recursos y no solo con los recursos sino como digo es participación en esos procesos globales y regionales instrumentos y procedimientos de financiación pues yo creo que aquí somos todos conscientes antes lo has dicho tú muy claramente tenemos un martillo para apretar tuercas y evidentemente eso pues no casa entonces eso entendemos que es parte de esos retos de la continuación de la ley de cooperación y más allá para que podamos a lo mejor ver de qué forma se puede perfilar más en forma de reglamentos en forma de órdenes de bases y sabemos que no es un debate exclusivamente de la cooperación española hay que contar con administraciones públicas y claramente ahí pues hay que hay que convencer en que hay excepciones a una norma que son justificables y que no tienen por qué ir en menos cabo de la rendición de cuentas y como decíamos antes muy importante que en contextos y en temas como es el enfoque integrado como es la estrategia y promoción humanitaria ahí quizás es muy importante que no solamente la cooperación española como administración pública sino que todo el sector estemos a una para intentar generar o promover esa atracción política que sí que echamos en pantalla hoy en día en un contexto como Mali en un contexto como Ucrania se producen confusiones muy desastrosas o vacíos en los que echamos en falta quizás o por decirlo de forma positiva esperamos tenemos la esperanza de que actores como España como Suecia como Noruega etcétera pongan encima de la mesa formas de operar formas de enfocar ese tipo de crisis que sean más actualizadas más inteligentes y menos dogmáticas entonces ahí es donde esa atracción política sí que va a ser muy importante generarla y contaréis con el apoyo de la sociedad sin duda alguna muchas gracias muchas gracias Manuel por compartir con todos y con todas esos puntos positivos y esos retos que veías en el proceso antes de dar la palabra a preguntas yo quería plantearos una serie de cuestiones para que mientras tanto vayáis vosotros y vosotras pensando un poco es verdad que en el proceso de reforma ha habido mucho diálogo con los diferentes actores pero os quería preguntar si desde vuestro punto de vista hay algunas concesiones que se hayan hecho o cuestiones que no se hayan incorporado que puedan dificultar no simplemente por la crítica por la crítica que obviamente no sino como para cómo poder avanzar esos baches que puede puede suponer si es que consideráis que ha habido o si consideráis o sea que es un marco que supone por supuestísimo un avance respecto a la ley anterior en el que ha habido muchísimo consenso pero más allá de eso ¿consideráis que hay puntos que tiene algún punto débil? Os pregunto a los cuatro vamos a quien queráis empiezo yo yo obviamente como digamos he estado junto con otras personas escribiendo la ley no os voy a decir las cosas que me hubiera gustado meter que no hemos conseguido meter pero sí que os digo que la ley se aproxima mucho a lo que yo escribiría yo solo en mi casa es decir creo que el nivel de consenso y en fin los que estamos encargados de esto no llevamos mucho tiempo en ello y yo creo que hay un trabajo que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo yo creo que esta es una ley largamente esperada la ley probablemente llegue tarde pero también llegan en un estado de maduración y donde hay un nivel de consenso tan grande que y esto os va a parecer un poco sorprendente pero que no ha sido muy difícil lograr ese ese acuerdo es verdad que es una ley del conjunto o sea va a aprobarla el Congreso de los Diputados es un proyecto de ley preparado por el conjunto del Gobierno de España y sabéis que el Gobierno no es solo el Ministerio de Suntos Exteriores no es solo la Secretaría de Estado de Cooperación o la Agencia de Cooperación yo creo que la ley abre muchas puertas y es una ley que está pensada para durar 20 años y es una ley que está pensada para tener un consenso político muy importante claro yo o sea los que hemos redactado esta ley probablemente iríamos más lejos en algunos ámbitos pero si hemos querido que fuera una ley de todos o por lo menos de todos los que estén a favor de la cooperación en la acción humanitaria hay algunos que sabéis perfectamente que no lo están pero bueno estarían en contra de esta ley de cualquier otra ley pero yo creo que es una ley en la que se encuentran cómodos en el 90 y muchos por ciento de los españoles así que hay algunos puntos sí pero también os digo de los comentarios que hemos recibido se han integrado como un 95% con la coordinadora por ejemplo hemos tenido un diálogo abierto yo creo que hay dos o tres cosas que saldrán en esta conversación que hemos dicho que no y en la mayor parte de los casos no es que no porque estemos en desacuerdo con que esto se haga sino de no de no ponerlo en la ley hay determinadas cosas que tienen que ir en el plan director pensás que la ley del 98 tiene 10, 12 páginas estas va a tener más de 30 el mundo se ha hecho mucho más complejo y es así ocurre creo que con todas las leyes en todos los ámbitos pero sí hay algunas cosas que hemos dicho mira esto tiene más sentido que vaya en el plan director el tema del martillo y del destornillador no lo va a arreglar la ley de cooperación si os digo además hemos estado negociando en los últimos días una mejora de la disposición adicional del tema de subvenciones que creo que nos va a ayudar todavía más yo el primer interesado en ello pero creo que hay cosas la ley no agota la reforma y además es bueno que no lo haga porque no queremos petrificar 20 años una ley cuando estamos a punto de renovar el gran bargain cuando no sabemos qué marco va a haber después de la de la agenda 2030 etcétera así que a mí la ley creo que de verdad lo digo como lo siento creo que es una ley que se acerca mucho a la ley que a mí me hubiera gustado hacer en mi casa sin tener que negociarla con nadie pero bueno la política y la cooperación al final no deja de ser política también es encontrar ese punto ese punto intermedio por alusiones a verlo no bueno por alusiones estamos todos aludidos yo creo que si todos hubiéramos podido redactar la ley probablemente sería una mala ley porque no hubiera salido yo creo que lo importante de la ley es el consenso y por lo menos desde coordinadora estamos moderadamente satisfechos de cómo ha ido que digáis vamos moderadamente satisfechos fantástico ahí se queda no no moderadamente satisfechos está bien voy a ir un poco más allá nosotros cuando cuando el director no habla no las recomendaciones de la coordinadora siempre iba subiendo el porcentaje el 90% el 95% al final para nosotros una de las cosas que no ha entrado y que si nos hubiera gustado que entrase en la ley saludamos enormemente que el 07 esté saludamos enormemente que el 10% esté pero nos hubiera gustado que hubiera un compromiso de metas anuales para lograr ese 07 sabemos bueno sobre esto si os digo no hay metas anuales vamos a ver hay una planificación plurianual pero en estos momentos estamos manejando hay una además es una enmienda presentada por el grupo Ciudadanos que en estos momentos tiene un consenso bastante amplio para que esas metas intermedias sean fijadas a través del plan director que yo creo que además es donde corresponde entonces deciros que ahí también en la fase parlamentaria de la ley ha habido un cierto avance bueno pues es una muy buena noticia si finalmente sale eso porque efectivamente la única manera o que tendríamos de ver que la ley se está ejecutando bien es este sexto plan director que sería el primero que desarrolla digamos lo que está puesto en la ley pues bueno tiene digamos ese camino marcado para llegar o cómo vamos a llegar a ese 07 nosotros desde la coordinadora quizá sea eso la parte más gruesa que no que no ha entrado pero vamos si estamos estamos satisfechos como decía antes si lo hubiéramos escrito nosotros no hubiera salido demoduladamente pasamos a estar satisfechos ya Manuel y Kirchner vosotros que también habéis estado en diferentes grupos que han participado en todo el proceso ¿queréis aportar alguna cuestión? pues creo que hay que poner en valor los éxitos y creo que es un éxito que haya salido esa reforma no ha salido todavía no ha salido todavía yo sé que todos hemos pasado pantalla pero por favor que no todavía vale siguiendo en mi línea o sea a mí me interesa ver qué es lo que viene después y no creo que la ley sea pues el mecanismo más apropiado para articular cómo vamos a trabajar o cómo podemos trabajar una agenda feminista humanitaria localizada descolonializada etcétera allí estaríamos hablando no sé del plan director o la estrategia de acción humanitaria actual que da pie a esas cosas sí yo quizás simplemente dos cosas una lo óptimo es enemigo de lo bueno entonces yo sinceramente creo que la ley cumple los requisitos básicos que son marcar las prioridades y el marco general y a partir de ahí sí que creo que será muy importante que en esos planes directores que no me cabe la menor duda que vais a hacer todos los intentos para que sean tan consensuados como la ley es ahí donde nos vamos a ver y vamos a ver cómo se avanza no solamente resultados plazos presupuestos sino también desarrollo de esas medidas de forma más instrumentalizada y es ahí donde seguramente aquellos que sí que creen la cooperación los que creen un poquito menos porque no todos creen lo mismo va a ser muy importante que haya un consenso para que eso sea consistente porque si no lo que puede pasar es que tengamos una ley que se aprueba que tiene una arrancada de potro y que tenga una parada de asno o que se quede un poco dormida en el camino pues porque se le deja el impulso y eso sabéis perfectamente que depende de quién gobierne puede llegar a pasar entonces es muy importante otra cosa que me interesa también y me gusta de la ley y que no se acaba con la ley como bien dice Kristen es que no estamos hablando desde el púlpito de la ética diciendo es que para hacer el bien estamos hablando de intereses estratégicos del Estado que son los que van a hacer que otros que tienen que comprar eso para no entorpecerlo por lo menos entiendan que está en su interés y eso quizás es uno de los puntos donde va a haber mucho recurso por lo tanto de hecho yo lanzaba esta pregunta para que viésemos este marco de consenso y como hay cuestiones es que no nos vamos a quedar aquí sino que vamos a tener que seguir trabajando en los instrumentos posteriores de planificación y demás también os quería preguntar más en el marco de las organizaciones hemos visto que la acción humanitaria nos enfrentamos a múltiples retos en los contextos en los que trabajamos si nos podíais compartir alguna pincelada de los cambios relevantes que haya podido haber dentro de vuestras organizaciones para responder a estos nuevos retos que supone la acción humanitaria ya sea desde alianza con el enfoque feminista que decías que cambios como un nivel más práctico hay o de relación con los diferentes socios o de trabajo habéis implementado estos años y después ya prometo doy la palabra ¿empiezo yo? venga vale mi organización bueno me refería más a organizaciones pero ya que te lanzo no pero está bien hay una cosa que es muy importante de la que no nos gusta hablar mucho en nuestra cultura se habla poco que es el dinero y el dinero no es la reforma pero el dinero es importante porque el dinero te sitúa en el mapa y yo creo que España tiene en el ámbito humanitario un discurso impecable pero hacía falta tener ese músculo detrás en dos años estamos duplicando el presupuesto de la agencia en el año 2021 teníamos unos 360 millones este año vamos a estar cerca de 700 eso es un desafío para cualquier organización si vuestras organizaciones de la noche a la mañana tienen que gestionar un presupuesto dos veces superior eso va a ir acompañado de una reforma interna de la agencia hemos empezado hace tres o cuatro semanas el consejo de ministros aprobó que por primera vez se paguen las viviendas de los responsables de proyectos algunos de vosotros nos conocéis bien entonces sabéis el significado que esto tiene pagarles las viviendas de los responsables de proyectos y programas en principio este primer año en diez destinos que son los más complicados donde es más caro tener una casa y donde tener unas buenas condiciones de seguridad entonces vamos haciendo estos avances en la reforma institucional en el ámbito específico de la acción humanitaria tenemos una oficina que es mucho más pequeña pero son muy buenos el problema es que son muy buenos y como siguen haciendo muy buen trabajo parece que pueden con todo pero la reforma y el reforzamiento de lo que debería de ser algo más que una oficina digamos el polo de acción humanitaria de la agencia es una prioridad total y yo os diría quizás es en la que todo el mundo va a estar de acuerdo sin ninguna dificultad en el ámbito de la reforma de la EZ y estamos dando pasos está de camino la estrategia de diplomacia humanitaria pero tú lo decías Manuel las cosas en las que nos estamos haciendo reconocibles yo creo que en parte también esto aquí no se trata de tener más dinero y hacer 20.000 cosas es ser reconocibles en el mundo y yo creo que se nos reconoce por el tema de la protección de los trabajos sanitarios el tema de la educación en emergencias el tema importante y el tema fundamental el tema de la apuesta por la cooperación y por la acción humanitaria feminista que está metido en la ley a nivel transversal y que está específicamente en el ámbito humanitario cuando hemos pensado en qué hacer en Ucrania por ejemplo yo os he dicho que es el mayor esfuerzo que hemos hecho 38 millones pero vamos si os digo lo que están haciendo otros pues nuestra cifra palidece entonces estábamos pensando en qué nos podemos centrar que otros no estén y uno de ellos ha sido el tema de la violencia contra las mujeres y la salud sexual y reproductiva sabéis que uno de los grandes de las cosas que se pierden en un conflicto en una situación humanitaria es digamos la salud sexual y reproductiva de las mujeres y por eso en Ucrania desde el primer momento identificamos la oficina identificó al FENOAP como un socio principal y en las intervenciones que hemos ido aprobando con las distintas organizaciones de la sociedad civil que también sabéis que hemos abierto esa ventana y creo que todavía sigue habiendo oportunidades y queremos que todos hagáis algo en Ucrania porque es una crisis humanitaria como otras pero está muy cerca hemos optado por el tema el tema ese y os lo decía eso hace unos días estábamos precisamente en Kiev entregando estas ambulancias que son 30 ambulancias que van a cubrir todo el territorio de Ucrania para que no se produzcan partos sin estar atendidos y que para que todas las mujeres víctimas puedan tener un primer acceso de diagnóstico etcétera y que por cierto es una intervención humanitaria pero que está esto se inserta plenamente en el Ministerio de Salud Ucraniano es la prestación de los servicios sanitarios en Ucrania en estos momentos entonces es acción humanitaria si es nexo yo creo que también y es probablemente algo más digamos el apoyar a una estructura en este caso a un gobierno en una situación de guerra a cómo puede prestar servicios públicos pues de una manera un tanto distinta y diferente normalmente pues las mujeres acudirían a sus médicos etcétera pero en este caso lo que estamos haciendo es llevar estas unidades móviles de salud sexual y reproductiva a las mujeres y como digo mucha violencia muchos partos no atendidos no hay cifras de mortalidad materno infantil pero estamos seguros de que ha aumentado también y esa apuesta feminista se ha hecho en el ámbito de Ucrania y la hacemos en todos los contextos Muchísimas gracias ¿Alguna? Pues creo que como organización en la coyuntura actual humanitaria perdón estoy perdida en la coyuntura humanitaria actual en la que nos encontramos y viendo las las la alarmante situación en la que nos encontramos como organización es importante reflexionar sobre cómo estamos respondiendo en crisis humanitarias y buscar de forma continua formas de hacer las cosas mejor y en el caso de Alianza pues hacer esto pero integrando nuestros valores de la acción humanitaria feminista localizada que promueve también el papel de los jóvenes y pues ahí podría señalar por ejemplo la incorporación de Alianza en la Federación Action Aid en 2018 precisamente por una sinergia en cuanto a las formas o la visión de cómo debería ser una respuesta humanitaria y allí pues todo lo que hacemos viene marcado por un documento ético que guía toda la acción humanitaria de la Federación y que tiene cuatro patas la primera es la promoción de la respuesta humanitaria liderada por mujeres la segunda es la localización y la transformación de las relaciones de poder que existen en el sector humanitario para desafavorecer y eso es diciéndolo bien desafavorecer a los sectores nacionales y locales promover una respuesta humanitaria liderada por jóvenes y promover la rendición de cuentas a todos los niveles a las personas afectadas por crisis humanitarias Muchísimas gracias Cristian por compartir no sé si Alberto o Manuel queréis aportar algo más Yo muy brevemente decir que claro si estamos diciendo que los problemas no son tan nítidamente humanitarios o de desarrollo o de paz y además no son solamente los WASP los white anglosaxon o latins cristianos que vayan a intervenir pues lo que desde Acción de Contra Nombres sí que estamos impulsando desde hace unos años ya y a la luz del Grand Bargain es un enfoque donde hay toda una solución de continuidad se trabaja no solamente en la protección humanitaria de las poblaciones en nuestro caso protegemos la seguridad alimentaria de las poblaciones se trabaja desde el primer momento en un diálogo continuo con actores locales que no son solamente sociedad civil son también los estados en donde estamos trabajando para que todo lo que se haga desde el primer momento en una situación pre-crítica o crítica se inserte lo más posible en dinámicas continuas y por último ser lo más transformadores posibles incorporar no solamente una acción que lo que pretenda sea proveer servicios sino que sea transformadora que busque un poco asegurar por ejemplo entornos operativos o trabajar sobre los drivers o los factores que consideramos que son causales inmediatos de la vulnerabilidad entonces la idea es un poco trabajar con ese enfoque y no hay ya ni fases ni equipos especializados sí, los que hay equipos especializados pero que están trabajando de forma muy osmótica un ejemplo la asistencia alimentaria está desde el primer momento visando a incorporarse en los programas de protección social de los países que en situación crítica no pueden proveerlos por falta de capacidad o falta de voluntad pero que en un momento inmediato deberían formar parte de las políticas y los programas públicos de esos países y las iniciativas dinámicas de las ofes locales bueno solamente eso sí a mí me gustaría comentar algo que sé que probablemente al director no le guste pero a nosotros desde la coordinadora en estos contextos o en este contexto que cada vez vivimos más de crisis humanitarias etcétera nosotros saludamos enormemente la consolidación de la cifra del 0,34% de la renta nacional bruta para ayuda oficial al desarrollo y llegar a ese 10% creemos que es un esfuerzo enorme creemos que esa es la dirección y que hacia ahí vamos lo que pasa es que si miramos dentro de la cifra hay digamos aspectos que nos preocupan por ejemplo una parte importante de ese incremento se va a dedicar a algo sumamente necesario y que probablemente sean pocos recursos que es apoyar a los refugiados ucranianos en España cerca de 900 millones de euros eso es el 20% del total del presupuesto y es más que el presupuesto de la ETI eso es necesario pero en ese 07 necesitamos más hay más crisis humanitarias hay refugiados en otros países en otras fronteras bueno creo que es algo sobre lo que tenemos que reflexionar sí pero entonces necesitamos más porque además estaríamos dando también una imagen un poco distorsionada de lo que es la ayuda oficial al desarrollo que creo que todos compartimos que es que la ayuda oficial al desarrollo debe estar orientada a apoyar aquellos terceros países que son más vulnerables fundamentalmente luego otras cosas etcétera pero bueno perdón perdón Alberto no por por alusiones o sea yo entiendo esto entiendo entiendo esta cuestión pero mirad hace unos meses nos llamaron nuestros colegas de la agencia sueca de cooperación para preguntarnos si a nosotros nos iban a quitar presupuesto en la agencia para coger los refugiados ucranianos a ellos les han quitado si no recuerdo mal el 20% de su presupuesto así para apoyar los refugiados ucranianos yo lo entiendo también es decir yo gestiono una parte de una política pública pero hay otras políticas públicas ¿no? combatimos la pobreza en España combatimos el cambio climático en España hay políticas de educación de sanidad y al final pues un gobierno tiene recursos escasos tiene que decir como los usan esto no ha ocurrido en España es decir el apoyo a los refugiados ucranianos si llevamos por 150.000 se ha hecho con un crédito presupuestario separado al Ministerio de Inclusión yo creo que esto no lo han hecho otros esto es lo que hemos hecho nosotros y entiendo lo que decís de todos modos yo creo que esta idea hay que pensar también que la ODE o la Cooperación al Desarrollo se dedica digamos a combatir retos globales y yo entiendo decir bueno podríamos tener más por la vía de la agencia bien de acuerdo pero por ejemplo la atención a refugiados nosotros Cristina me corregirá pero nuestro primer contraparte multilateral es ACNUR que hace un trabajo fantástico con refugiados nosotros estamos trabajando con ACNUR y con organizaciones por cierto de la sociedad civil española en el apoyo a los refugiados en Moldavia bueno desde el momento en el que esta gente los refugiados ucranianos tienen libertad de circulación dentro de todo el espacio Schengen lo que tampoco tendría mucho sentido es que lo que la ECID haga en Ucrania sea ODE y eso no lo cuestiona nadie pero lo que el Ministerio de Inclusión o lo que España hace en Ucrania no lo sea y que lo que España hace en España con refugiados ucranianos y yo creo que ese dinero se está utilizando para apoyar a ucranianos que en algún momento con un poco de suerte pronto volverán a su país y entonces la crítica la entiendo ¿eh? que nos hubiera gustado tener más sí también os lo digo que ojo tenemos que llegar al 0,7 y creo que este año si proyectamos la senda de crecimiento las seis décimas de este año la proyectamos de aquí al 2030 llegaríamos al 0,7 o sea que esa senda está ese dinero que ahora está en inclusión el día que los esperemos que sea muy pronto ya el año que viene los refugiados ucranianos vuelvan a una Ucrania en paz yo creo que el gobierno esto ya será después de las próximas elecciones pero si el gobierno es el mismo seguro que eso va a ser así pero incluso si cambia será muy difícil que un gobierno vuelva atrás de la cifra de 0,34 y si lo hace pues tendrá que explicarlo yo he visto ahora preparando el presupuesto de la agencia para el año que viene me centré en un documento que lo podéis ver porque lo podéis encontrar en Google que es el presupuesto de la agencia española de cooperación del año 2012 donde tú tienes dos columnas una es la del 11 y otra es la del 12 y ves los recortes en un año se recortó más de un 50% del presupuesto de la agencia yo creo que eso no va a volver a ocurrir nunca en la historia pero en fin hay que intentar efectivamente que no se repita y yo creo que el avanzar al 0,34 es importante y creo también que este tema de los refugiados de alguna manera yo entiendo la crítica pero tenemos esta dificultad de decir oye yo apoyo refugiados los apoyo aquí los apoyo en Moldavia porque lo que yo hago en Moldavia nadie tiene ningún problema que eso sea ODE y lo que hago en España no bueno dicho esto el CAD lo permite casi todos los países del CAD lo hacen y es verdad que este año coyunturalmente pero también porque así yo creo que lo quiere la sociedad española estamos apostando mucho dinero a coger a estos niños y niñas ucranianos que están en nuestras escuelas y a estas personas en su gran mayoría mujeres que están aquí así que en fin entiendo la crítica pero creo que tenía que es muy necesario nosotros de la coordinada decimos que es muy necesario y en fin se computa como ODE es decir que el montante podríamos separarlo como en dos categorías pero bueno de nuevo desde ese enfoque esa filosofía de la cooperación ya no es voy a ayudar a los pobres con esa perspectiva paternalista de bueno te doy dinero no 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 ni estoy sugiriendo que tú lo hayas dicho pero quiero decir si tenemos un enfoque de la cooperación es unos recursos y unos esfuerzos que se hacen para combatir desafíos globales yo creo que en el ámbito de lo que es la o sea encaja bastante con esta idea de vamos y ojalá pudiéramos hacerlo con todos los refugiados de todo el mundo los más de 100 millones de personas que sabéis que hay en el mundo no solo los 6 millones de ucranianos yo quería aprovechar esto para a ver yo creo que más allá de este debate que es totalmente necesario quizás los que somos un poco más mayores y teníamos canas desde hace mucho tiempo sí que hemos visto que hay ciertas cosas que se repiten entonces ¿qué pasa? la crisis de Ucrania independiente de que produzca fotografías que sean un poco feas pues eso se invierte el cuádruple en un ucraniano que en un maliense etcétera sí hay que verlo también como una oportunidad es decir es el momento en el que se pueden consolidar ciertos crecimientos para que esa foto deje de ser tan fea es decir cuando llegamos a los 5.000 millones de euros de presupuesto y la crisis de Ucrania inshallah ya no tenga tanta dimensión ni mediática ni política ni humanitaria pues entonces seguramente eso podrá un poco redistribuirse con lo cual aprovechemos el momento para intentar un poco apalancar sabiendo que es un momento donde además eso no va a venir solo y el director lo ha comentado antes yo creo que crezcamos pero no crezcamos como locos porque ya hemos visto la experiencia de tener una agencia que se multiplicó su presupuesto por N en un momento determinado y reventaban las costuras por todos los lados entonces uno de los grandes secretos está en que el crecimiento se produzca de una manera sostenida y sostenible por tanto inversión dentro no solamente de la estructura que hemos comentado antes sino mejorar los instrumentos porque con los que tenemos no te permiten gastar justificar es imposible hacer una subvención a un organismo que no sea WASP es decir es muy difícil hacerlo y si lo haces tienes unos riesgos enormes de incumplimiento de sistemas de justificación que son muy carpetobetónicos o sea están hechos para nosotros entonces la organización de Ruanda ni para nosotros incluso para nosotros para algunos de nosotros y luego la otra cosa incide en otra cuestión es decir apalanquemos ese crecimiento pero para hacerlo sostenible es importante que nos bajemos del púlpito que veamos que la crisis de Ucrania ha despertado como pasó con Bosnia como pasó con otras despertó los mejores instintos de muchos otros actores que son los que al final te aprueban el presupuesto es importante que no pase y no se disipe sino que vean el interés estratégico en mantener una cooperación potente porque es un instrumento definitivo para otras muchas otras cosas Muchísimas gracias a los cuatro abrimos la ronda de preguntas por aquí adelante a ver hay una, dos alguien más para que cogemos a las seguidas tres Hola, buenas soy Paco Sigüenza soy el coordinador del equipo Star el hospital de la cooperación española que lleva la OAH se ha estado hablando mucho de la crisis en Ucrania como desencadenante de muchas de las cosas a las que nos tenemos que enfrentar pero también parte de las políticas que se están llevando a nivel mundial muchas encabezadas por la Unión Europea como por ejemplo el Green Deal influyen en determinados países que son prioritarios para nosotros por el tema de la gestión de los recursos minerales etcétera no sé si puede estar esto en la ley porque no me lo he leído y no sé si está yo tengo que ser transparente la transparencia es mi lema entonces lo que quería saber preguntar era si tanto la agencia o incluso la coordinadora impulsa el que de la misma manera que se transversaliza el género o el medio ambiente en los proyectos se transversalice la cooperación y la acción humanitaria en las leyes y en los distintos ministerios porque es innegable que si hablamos de inmigración puede que el ministerio interior esté metido en el ajo si hablamos de transformación energética el ministerio de energía esté metido en el ajo y quizá a lo mejor es una manera no de tener recursos propios pero sí de influir en los recursos de los demás el que tengamos a la cooperación española metida en los foros de decisión o no sé en algún tipo de no sé grupo de trabajo de este tipo muchas gracias gracias había un par de preguntas más hola bueno creo que la pregunta el comentario anterior se relaciona con lo que yo quería decir pero yo trabajo en médicos del mundo en incidencia política y aunque podía comentar muchas cosas sí que quería traer la palabra coherencia de políticas porque escucho muchas palabras que son bonitas pero realmente lo que se acaba de decir a mí me parece que resume mucho o sea es muy difícil imaginarse que se pueda hacer una cooperación feminista con esperanza de descolonización cuando tenemos una brújula estratégica de la Unión Europea que considera por ejemplo a las personas migrantes casi casi como armas y también con lo que ha pasado en Melilla y todo lo que está pasando ahora en la defensa de una actuación gubernamental que es la misma que está intentando sacar adelante otro tipo de cambios en la cooperación y yo creo que esto es un desafío global porque nos afecta a todas las personas para poder tener buenas relaciones en el pensar en el mundo en que queremos vivir incluyendo a las personas migrantes que vivimos en España y que intentamos hacer una contribución humilde pero también transformadora al país donde vivimos es doloroso escuchar ciertas cosas gracias gracias ¿habría otra palabra por allá? soy Vincent de Acción Contra el Hambre y bueno primero no estoy tan deprimido que parece pero no quería primero mencionar que los instrumentos siempre de la ESIT desde yo creo que 2007 cuando he venido a Madrid para trabajar estuve siempre un ejemplo los multianuales las emergencias que muchas veces yo he negociado con otros donantes de otros países como ejemplo y que hemos obtenido al final con otros donantes yo creo que este realmente estuve ejemplar después ahora en todo el sector donde veo un gap es la parte de anticipación aunque el último año he visto con Ucrania y todo este si se pueden liberar fondos fuera del calendario yo creo que este tipo de fondos son muy importantes y la anticipación y la respuesta a las crisis durante el año que no son previstas pero aparte de este yo creo que la relación con la ICI también yo creo que los últimos años especialmente creo que tiene que reinforzarse también en el expertise tienes una sala aquí de un sector humanitario muy potente con mucho expertise y los últimos años veo que estas relaciones son más con Naciones Unidas pero no con el sector de ONGs yo creo que es algo yo creo que hay que reinforzar porque expertise hay en muchos países con muchos temas yo creo que yo creo que se lleven para el futuro muchas gracias y la última para allí pasamos a contestar ah no hay otra más perdón quedan dos cogemos todas para no irnos mucho de tiempo si mi nombre mi nombre es Félix Cuentenebro trabajo en Médicos Mundial además estoy en el Consejo de Cooperación bueno felicidades por el debate un debate que en el Consejo hemos tenido durante un año hablando de la reforma del sistema de cooperación es decir algo más que la ley cierta satisfacción por el artículo 11 de la ley porque creemos que recoge la acción humanitaria no como un sector de la cooperación sino como una modalidad de cooperación que creo que es el gran reto que tenemos en el corto plazo convencer al CAD para que entienda que la ayuda humanitaria no es un sector no es porque esté en el 7 sino que es una modalidad de cooperación que tendría que tener su propio desarrollo y a partir de ahí y con el tema de la reforma pues hemos hablado mucho del triple en eso pero no hemos hablado de lo anterior al triple en eso es decir donde han quedado las políticas de prevención de desastres y de conflictos algo que entendemos que es mucho es quizá menos visible no te da una foto tan espectacular como te la pueda dar Ucrania o Mali pero creemos que es mucho más rentable y desde luego menos doloroso para la sociedad civil porque eso sí permitiría aplicar el triple en eso de una forma mucho más natural y no a veces de una manera tan forzada eso por un lado y luego por otro lado pues no me acuerdo muy bien que tenía pero bueno por otro lado lo que sí quería comentar es felicitar también a la oficina de ayuda humanitaria porque creo que con la gente que hay demasiado hace y lo hace muy bien y yo creo que desde la agencia se les podía facilitar un poco el trabajo pues dotándola y en este sentido en la reforma hablábamos en la reforma mencionábamos que nos gustaría que hubiera una dirección general y no una oficina y no sé si nos puedes decir pues para cuándo puede haber una dirección general bien instrumentalizada y bien dotada bueno es una forma de elevar el debate y de elevar el discurso político de la ayuda humanitaria a donde debería de estar gracias vale pues recogemos la última palabra aquí y ya hola Juan Carlos Pacheco de Hayas en América Latina y el Caribe nuevamente yo quiero aprovechar el tema de liderazgo e influencia que puede tener España en la agenda humanitaria y hay un tema que en nuestra región es clave y entendiendo el vínculo histórico con nuestra región y justamente tiene que ver con la conferencia de donantes sobre la situación de refugiados venezolanos que alcanzó la cifra de 7 millones en octubre y es una discusión que hemos tenido y un empuje que hemos hecho las organizaciones de la sociedad civil en la región con los donantes con los gobiernos que forman parte del proceso de Quito y donde España forma parte del grupo de amigos del proceso de Quito y es una petición y aprovechar que el director está aquí hoy para que se siga reforzando la necesidad de tener una conferencia de donantes el próximo año que está prevista para la primavera del próximo año y que pueda seguir pasándose ese mensaje porque este año no hubo conferencia y tuvo un impacto en la financiación enorme apenas el plan de respuesta que cubre 17 países en la región y que nosotros apoyamos en el diseño apenas está siendo financiado en un 10% entonces es clave y aprovecho para hacer esa petición gracias muchas gracias pues nada bueno empiezo yo luego me criticáis si alguna cosa que no digo a ver Paco yo creo que en parte te ha respondido la compañera de médicos del mundo que no dijo su nombre pero creo la palabra es coherencia de políticas y ahí tenemos el artículo 3 de la ley que trata de hacer esto no nos corresponde esto de la coherencia de políticas como deciros tenemos que hacerlo todos no es la ECDO no es la cooperación o no es el Ministerio de Exteriores el que tiene que decirle a los demás lo que tienen que hacer pero yo sí creo y Manuel en su intervención un poco aludía a esto es decir nos interesa cooperar o sea no es un tema de solidaridad de la sociedad española esto tiene que ser una política de Estado y si estamos haciendo igualdad de género en España si estamos apostando por la descarbonización de la economía si estamos apostando por la eliminación de la pobreza que también tenemos pobreza en los países desarrollados no lo olvidemos esto lo que somos nosotros somos unos grandes exportadores de esto y yo creo que ahí ¿qué hay en la ley? está ese principio de coherencia de políticas de lo que tú hablabas hay una coordinación interministerial sabéis que ahora hay un comité una comisión interministerial que se reúne a un nivel relativamente bajo ¿qué hemos hecho con eso? elevarla a nivel de secretarios de Estado o de subsecretarios lo cual creo que solo eso va a generar un debate mucho más importante sobre las prioridades de la cooperación y precisamente la compañía de médicos del mundo o sea es absolutamente fundamental tener una posición coherente de ahí la coherencia de políticas el tema de las migraciones está yo creo que bastante bien recogido en la ley es uno de los principios fundamentales la ECID o la cooperación española no hace la gestión de los flujos migratorios las fronteras existen y alguien tiene que controlarlas y eso es el Ministerio del Interior no somos nosotros pero sí es verdad que hay que afrontar el fenómeno migratorio y yo creo que en este ámbito España tiene y francamente no hay tantos países en el mundo tiene una visión creo que bastante integral de lo que es el fenómeno migratorio hay una parte elementos negativos todos estamos en contra de la trata de seres humanos y esto forma parte de lo que desgraciadamente ocurre muchas veces pero tenemos una visión también muy digamos optimista de lo que pueden representar las migraciones para los países de origen para los países de tránsito y los países de destino y yo creo que en fin España es un país que ha conocido un proceso de inmigración muy acelerado en los últimos 20 años de prácticamente no tener a mucha gente que venía de fuera y esto ha sido un proceso que nos ha enriquecido enormemente y yo creo que esos valores ese valor o esa visión optimista del fenómeno migratorio cuando se gestiona bien es algo que se hace desde la ley de cooperación y hacemos desde la cooperación y de hecho trabajamos esas cuestiones tanto en América Latina como en África Occidental Vanzant instrumentos etcétera hemos aprobado ya una orden de bases nueva que nos ha costado bastantes discusiones con la coordinadora para hacernos entender en parte y yo os tengo que decir cuando hablamos de mejorar los instrumentos tenemos que hacerlo pero también en eso yo le pediría al sector en su conjunto esta cosa que llamamos el sector que nadie sabe muy bien lo que es pero vamos el sector que nadie se siente por el oído que pensemos con una lógica menos de resistencia y más de hacer cosas es decir durante mucho tiempo como el sector ha sido agredido presupuestariamente de otra manera muchas veces existe una cierta resistencia al cambio nosotros hemos hecho una nueva orden de bases que es más flexible permite hacer más cosas alguien puede decir eso es menos garantista es que no es que sea garantista es que se pueden hacer más cosas y necesitamos quitarnos muchas chalecos de fuerza que tenemos pero para eso todos tenemos que relajarnos un poco es decir va a haber más presupuesto desde luego mientras siga este gobierno por supuesto pero es que creo de verdad que el empuje de la cooperación es muy importante va a haber mayores presupuestos entonces hagamos cosas nuevas forcémonos todos a innovar no sigamos con el sota caballo y re o sigamos haciendo lo que hacemos pero con los nuevos recursos intentemos hacer las cosas nuevas y hacer cosas de manera distinta y eso es lo que hemos intentado hacer con la orden de bases con el tema de la anticipación tenemos un instrumento que ya existe que es el capítulo 3 del real decreto de subvenciones que nos permite en situaciones de emergencia humanitaria como ha ocurrido en Ucrania ser mucho más flexibles esto existe y tenemos que ver y como os decía en esa enmienda en esa disposición adicional de la ley sobre subvenciones vamos a intentar tener todas digamos el mayor margen posible pero también seamos realistas es decir son recursos públicos la ECID no va a poder dar nunca una subvención a una entidad concreta sin pasar por un proceso competitivo en España como es perfectamente lógico porque alguien puede pensar que esa entidad concreta es una amiga del director o un primo de no sé quién entonces y de verdad y esto que os parece que es horrible en el ámbito de la cooperación y yo coincido que tenemos que desburocratizarnos en parte son males del conjunto de la administración española entonces tenemos que ir a los sistemas que sean menos desburocratizados pero es muy importante que mantengamos siempre el rigor en el control de las cuentas públicas el mayor riesgo y los enemigos mejor no tener nunca la vida pero los críticos de la cooperación o los que cuestionan la cooperación lo hacen muchas veces con el tema de la gestión de los recursos y esto es absolutamente fundamental entonces tenemos que ir a sistemas que no supongan un menor control sino una mayor transparencia una mayor rendición de cuentas pero un menor digamos volumen de trabajo que os cuesta a vosotros y a nosotros también hacerlo y el tema del expertise de las alianzas para el conocimiento me parece fundamental la ECID no va a poder nunca tener ese conocimiento dentro de la propia casa tenemos que mejorar y eso es uno en el ámbito de la reforma una de las cosas que nos gustaría expandir es la neurona no solo el músculo sino la neurona de la organización para tener expertos sectoriales muchos más de los que tenemos que son muy pocos pero vamos a tener que ir a buscar fuera y para eso pues tenemos que pensar en nuevos instrumentos y a lo mejor adaptar incluso algunos de los instrumentos que tenemos ahora para ir a pedir ese conocimiento fuera de donde de sitios en donde no pues con los que no en estos momentos no trabajamos estos temas Félix absolutamente de acuerdo contigo que la acción humanitaria no es un sector ese es el enfoque de la ley ese es el enfoque de la cooperación española es el propio enfoque incluso en la estructura actual de la agencia la acción humanitaria no es un sector no es un departamento sectorial es un eje de acción o un instrumento de acción de lo que es en sentido amplio pues las políticas públicas que nos están encomendadas de hecho si lo veis en la ley cuando se habla del papel de la ECIT se dice que es lente que hace la gestión coordinación tal no sé qué de la cooperación al desarrollo sostenible de la acción humanitaria y de la educación para el desarrollo para la educación para el desarrollo y la acción humanitaria que son ámbitos políticos relacionados muy relacionados pero distintos y yo creo que son políticas públicas con muchas sinergias pero que tienen sus perfiles perfiles propios y yo me uno en la felicitación a la oficina de acción humanitaria porque conozco mejor que nadie su trabajo y os digo que efectivamente es muy poca gente pero que hace un trabajo absolutamente extraordinario y ya os digo que dentro de las prioridades de reforma interna de la agencia desde luego el reforzamiento de lo que hoy es la oficina es un eje fundamental no quiero hacer ningún anuncio hasta que no podamos tener un borrador de estatuto pero que claramente tiene que reforzarse están gestionando 95 millones de euros este año y hay que reforzarlo con recursos humanos y con una estructura que haga un poco también refleje esos dos polos que tenemos en nuestra acción humanitaria por un lado la respuesta a emergencias y antes hablaba Paco que lleva al hospital Star por cierto que participó en la fiesta nacional por primera vez en la fiesta nacional de España que sabéis que bueno tenemos una fiesta nacional uno de los actos centrales es un desfile y que es un desfile fundamentalmente militar pero que sepáis que este año ha desfilado el equipo Star representando al conjunto de la cooperación española pues porque hacen un servicio a España a los españoles y a los sitios donde trabajamos que desde luego merece la pena poner en valor y por otro lado el polo de las crisis humanitarias de largo recorrido entonces yo creo que esos dos polos y la oficina en su conjunto lo que deba ser ese polo humanitario de la agencia tiene que ser reforzado y luego Juan Carlos hablaba de América Latina y de Venezuela mira yo creo que ese es uno de los desafíos decir que lo humanitario no es solo Ucrania o tener un poco ese ser un poco víctimas de ese yo tenía un profesor en un máster que hablaba del síndrome CNN lo que no sale en las noticias pues ya no existe y es verdad que si Venezuela estuviera en Europa o estuviera más cerca de Europa esto sería noticia en todos los días y yo lo he visto no he estado en Venezuela pero he estado en Colombia y estamos haciendo trabajo con migrantes venezolanos y algunos seguro que habéis estado conocéis pero las imágenes son absolutamente dramáticas creo que no se puede describir con palabras la situación en la que algunos de estos migrantes y sobre todo algunas de estas migrantes llegan estuvimos en un proyecto que estamos haciendo con la OIM en Soacha al lado de Bogotá donde estábamos con chicas adolescentes casi preadolescentes con embarazos y con enfermedades de transmisión sexual etcétera es un drama realmente humanitario lo que te no sé si habrá conferencia o no desde luego el compromiso de España con la situación de Venezuela y de los migrantes venezolanos a lo largo de la región es inquebrantable y con independencia de que haya o no haya esa conferencia lo que sí te digo es que nosotros seguiremos manteniendo y aumentando el apoyo a esta crisis por cierto vamos a empezar también a trabajar en la propia Venezuela lo hacemos desde el punto de vista humanitario como organizaciones humanitarias pero vamos a empezar a trabajar también con algunos organismos de Naciones Unidas en atención a colectivos vulnerables en particular poblaciones indígenas personas con discapacidad etcétera y yo espero que esto conduzca a una mayor acción en Venezuela y con digamos el contexto de Venezuela que es un contexto regional y creo que he respondido a todo muchas gracias Antón por tu capacidad de síntesis Manuel ha pedido la palabra y vamos cerrando perdonad que nos haces un poquito de tiempo respecto al tema de coherencia de políticas que es un temazo desde hace muchísimo tiempo es una muy buena noticia que tengamos a partir de pronto un nivel de coordinación más importante a nivel político ahora como siempre el diablo está en los detalles os comento una anécdota porque nosotros damos una sesión sobre intervenciones humanitarias en contextos bélicos en el CSDN y salió este tema justamente no solamente el de la última valla de Melilla sino el del Tarajal etcétera y lo que es muy interesante es ver como los propios cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están pidiendo que haya primero una directriz clara que haya los recursos adecuados que tengan la doctrina que a día de hoy no la tienen incorporada para saber gestionar este tipo de situaciones que son no nuevas pero no están previstas en sus protocolos de intervención por lo cual se producen situaciones pues difíciles lamentables y que muchas veces pues no tienen toda la coherencia que sea necesaria con lo cual muy importante que haya señal de coherencia pero eso tiene que permear hasta que haya doctrinas protocolos y recursos adecuados para poder atender este tipo de situaciones y luego una cosa muy breve a lo que decía Balsan importantísimo claro que si queremos trabajar en anticipación nos dotemos de los recursos para financiar no solamente la respuesta sino el análisis el tracking ¿no? de cuál es la situación para que con no demasiados recursos podamos aplicar mucho mejor los que sean luego orguloso ¿no? de la intervención Sí, bueno muy brevemente con el tema de la coherencia para la coordinadora en todo el debate de la ley el tema de la coherencia ha sido uno de los temas ¿no? y bueno al final creo recordar incluso que en uno de los primeros borradores dentro del consejo de cooperación se sugería que en vez de estar la dirección dentro del ministerio de asuntos exteriores estuviera a nivel de vicepresidencia a nivel del tal pero bueno está a nivel ministerial del ministerio de asuntos exteriores y bueno seguro que lo va a hacer bien con esta nueva con este nuevo instrumento interministerial que ha comentado el director y veremos pero bueno efectivamente el tema de la coherencia pues se tiene que que ver como marcha desde la coordinadora también estamos trabajando con otras organizaciones con el asunto de la ley de vida de vigencia de las empresas en fin creo que hay muchas acciones que todos y todas debemos estar vigilantes para ver como efectivamente somos coherentes reconociendo que es muy difícil ser coherente al 100% desde lo personal y lo institucional y más allá bueno pues muchísimas gracias a las cuatro por compartir y por meternos un poco en los debates que ha habido dentro del sector en todos los ámbitos son muchísimos temas que no nos da tiempo a abordar todo de hecho perdón porque nos hemos pasado un poquito de la hora pero creo que ha sido muy productivo el poder ver que estamos todos y todas en la misma página más arriba más abajo pero que sí que mantenemos esos diálogos tan importantes y que al final son lo que nutre el propio sistema de acción humanitaria unas comunicaciones en torno a la logística seguimos esta tarde a las tres y media de tres y media cinco con los talleres los que son presenciales los dos presenciales son aquí en la cuarta planta veréis que está la indicación del aula en la que son por otra parte recordar a las personas que no hayáis firmado la asistencia por favor si nos podéis firmar la hoja a la salida luego comentar también que estas dos sesiones están siendo grabadas y las subiremos a nuestro canal de YouTube por si queréis visualizar o compartir en redes o demás luego bueno comentar los ponentes de la otra mesa y de esta si os podéis acercar un momento ahora aquí al escenario y simplemente ya compartir que la compañera de médicos del mundo ha dejado fuera un pliego para la iniciativa legislativa popular sobre la proposición de ley para la regularización extraordinaria de extranjeros por si alguien quiere firmar o si quiere mayor información pues está aquí sentada adelante muchísimas gracias por venir espero que sigamos ahora trabajando arriba y gracias